Vamos a hablar de San Juana Martínez. Qué momentos de San Juana, qué barbaridad. Es un personaje que sí vale la pena revisar, analizar su desempeño profesional como funcionaria actualmente, la que está realizando también, y aparte sus opiniones, reacciones y la manera en la que ella se comporta ya en lo personal, sobre todo porque, bueno, una servidora pública debe estar ahí para el servicio del público. Bueno, mira, la verdad es que ser prepotente y todo eso no es nada, no es nada extraño en funcionarios, solo que en el gobierno de la 4T, donde la honestidad, la prudencia, la austeridad privada, una personaje como San Juana Martínez vaya que estando mucho de aquí a hablar por la gran prepotencia, arrogancia y sencillamente altanería con la que se ha manejado, honestamente. Y no es que le tengamos algo contra ella, y no es que esté mal que esté combatiendo el sindicato, entonces está todo bien, digo, está bien, no se le niega esto, pero lo que hoy dice en la mañanera no tiene abuela, porque está mancillando la memoria de un reportero asesinado, así, de plano, no es exageración lo que les vamos a comentar. Pero bueno, todo eso tiene varios pasos, vamos a pasar por el principio. El primero es que, por una denuncia de Nancy Rodríguez, que hizo la semana pasada a López Obrador, porque San Juana la había calumniado, Nancy denunció esto ante Obrador, hoy estuvo San Juana Martínez en la mañanera. Primero te quiero pasar el video de Nancy Rodríguez, sin embargo, en donde, ¿por qué no estuvo hoy? Ella, la ya subió un video en el YouTube, donde señala que ella no se iba a prestar ya más al juego de San Juana Martínez, por eso no estuvo Nancy Rodríguez, vale la pena ver una parte de este video, en donde aclara que ella, pues también, creo que de manera prudente, mostrando también la propia personalidad de Nancy, que es una persona bastante tranquila, ya no quería seguir haciéndole polémica, cuando menos en lo que ella respecta. Vamos a ver esta parte del video que subió Nancy Rodríguez a su propio carrera. Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estoy grabando este video para dar respuesta a todas esas preguntas que algunos me han formulado a través de YouTube, de Twitter, de Facebook. Miren, familia, yo quiero poner bien en claro, yo ya tuve mi derecho de réplica ante el presidente. Recordarán ustedes que cuando yo denuncié estas mentiras que dijo y que publicó en su cuenta de Twitter la señora Sanjuana Martínez, directora de Notimex, el presidente, su primera reacción fue reconciliación. Se tomó las manos así y me lo dijo directamente. También se tomó los brazos y dijo abrazos. Entonces, nos hizo un llamado a la reconciliación, a los abrazos. Y bueno, yo familia, eso lo veo muy bien, lo sentí muy bien, muy auténtico por parte del presidente. Y como ustedes también hemos comentado a través de Twitter, hay muchos problemas que tiene el presidente, muchas otras cosas que resolver y no vamos a darle más problemas. Entonces, yo sí quería poner esta posición ante ustedes porque México necesita reconciliación, necesita amor, necesita generosidad, necesita bondad. Y nosotros... Y bueno, ahí al final Nancy señala que no va a estar en la mañanera para no estar haciéndole el rollo. Está bien, o sea, para mí yo creo que refleja la personalidad de Nancy de no polemizar más. O sea, ella no es una persona que le guste sacar raja de la polémica como, por ejemplo, otros personajes como Cayo de Hacha, como este... Pedro Ferriz. Pedro Ferriz. Sí, sí, sí. Utilizan esto para atraer vistas, atraer retuits y cosas así. Entonces Nancy dice, yo no voy a ir, punto. Se le respeta y refleja su personalidad. Nada más que el problema que San Juana... El problema no es Nancy, se llama San Juana. Y no fue necesario ir a Nancy, que fuera Nancy, para que polemizar. Entonces... Sí, porque la verdad es que fue un ambiente muy tenso entre el resto de los reporteros y San Juana, porque le pasó lo que generalmente pasa a quienes no han estado en una posición de poder. Generalmente ella pertenece a ese gremio, ella conoce a muchos de ellos, porque ahí se veían en la calle, se saludaban cuando iban a las oficinas a entrevistar a alguien. Generalmente también como periodistas y ahora, ah, no, ahora ya es la señora San Juana, la directora de Notimex. Y entonces ahí es donde ya vienen las rispideces, ¿no? Porque se conocen, se conocen entre todos. Sí, y entonces, bueno, fue larga esa parte de San Juana, donde primero expuso lo de Notimex, lo que estaba haciendo, pero te voy a pasar algunos videos. De entrada, cómo estuvo las rispideces. Por ejemplo, aquí vamos a ver a Lord Newton cuando le pregunta a San Juana sobre algunas versiones de la propia San Juana como periodista, cuando señalaba que había crematorios tipo Auschwitz, o sea que son un campo de concentración nazi de su momento. Y cómo finalmente responde San Juana, cómo responde también Lord Newton, en fin, vamos a ver esa parte, este pedido. El 11 de enero de 2015, la jornada publicó una nota que dice, sí hay crematorios en las instalaciones del ejército. Usted hizo un tuit en respuesta a esa noticia que dice, textual, los hornos crematorios del ejército son como los de Auschwitz, los hornos crematorios donde exterminaron a seis millones de judíos los nazis en la Segunda Guerra Mundial y dice, en estos hornos del ejército exterminan disidentes como los de Ayotzinapa. ¿Usted va a hacer una investigación para encontrar estos hornos crematorios del ejército mexicano? Bueno, ese es uno de mis tantos trabajos. Tome en cuenta que yo tengo 35 años de profesión, de carrera periodística y he publicado, pues ¿cuánto le gusta? 5 mil, 10 mil entrevistas. Pero me refiero a que si Notimex va a hacer la investigación. Sí, pero yo estoy aquí para responder sobre el tema, preguntas, sobre el tema de mi función en Notimex como directora general. Pero con mucho gusto le puedo responder que ese trabajo que hice fue impecable y que tiene que ver con una investigación que siguió la línea de la participación, presunta participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una línea que incluso se sigue investigando hoy en día. Sobre lo que comentaba el colega de agresiones y demás a periodistas, en 2001 Paco Ortiz Pinquetti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales. Creo que ahora ha ocurrido lo mismo, porque hay tuits incluso desde su cuenta personal que hablaban o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega. Pero bueno, eso es, cada quien hace las cosas como puede. En esta parte ya que quiero enfocar de manera más concreta, del despido de los colegas, tiene usted razón de que no es grato, no es agradable. Cada quien sabe si hace o no el trabajo sucio, eso cada quien lo decide. Aquí mi pregunta es más en la parte empática. Nada más quiero aclarar que no es ningún trabajo sucio. Yo estoy orgullosa de estar combatiendo la corrupción y no es ningún trabajo sucio. No me ofenda, por favor. No, no le estoy ofendiendo, es una forma de ver. No me ofenda, San Juana. Miren, hay un debate y el debate es un personaje que está generando polémica, pero antes de que sigamos, Nacho, hay que entender algo. Y lo hemos dicho desde que estamos hablando aquí en este canal de San Juana, que no es la primera vez que lo hacemos. Una cosa es ser periodista, que muchos le reconocen esa capacidad que tiene, y otra cosa es ser esa administradora pública y directora de una agencia de noticias del Estado mexicano. Son cosas totalmente distintas. Generalmente los dueños de los medios no son los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas se dedican al periodismo y no son tan buenos administradores. Y después los periodistas son medio divos, digo, así es, ¿no? Entonces, el hecho de que sea buena periodista no significa que sea buena funcionaria. Vamos a separar una cosa de la otra. Y lo que estamos nosotros diciendo aquí es que, desde mi punto de vista, no es buena funcionaria. Bueno, sigamos con todo este asunto. El problema es...